Vuelve a levantar tu voz, porque donde antes te veían como un cero a la izquierda, te verán como el violento, te verán como el que abre el camino donde no se atarra, ita rabase, alguien aquí suelta la lengua de fuego, suelta la lengua, suelta, suelta la, ita prima seca, suelta la lengua, suelta la lengua. No eres un miserable, no eres un miserable, él no te ama con lástima, dile, dile, levántate porque no acepto derrota sobre ti, profetiza sobre alguien, dile sacúdete, sacúdete, saca, 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 sacuda en mano, sacuda en mano, sacuda en mano, ¡Ey! 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 ¡Sada rama! ¡Festa rama! ¡Fuego! ¡Fuego con Dios! ¡Sama mamama! ¡Manceca! ¡Eraba! ¡Así te dice Dios, mujer! ¡Sama mamama! ¡Donde antes había cenizas, traeré belleza! ¡Que no te avergüences de ninguna de las marcas que cargas! ¡Eres una leona de mil batallas! ¡Así te ven en el mundo espiritual! ¡Eres una leona de mil batallas! ¡Y cuando Satanás ve la marca que cargas, el dulce! ¡Porque cada una de ellas representa un intento fallido de matar! ¡Me chocó tu robo seca! ¡Alguien levanta su mano aquí! ¡Alguien levanta su mano aquí! ¡Manda un mensaje al mundo de las tinieblas! ¡Si usted habla lengua! ¡Hable lengua! ¡Porque el que habla lengua no habla con los hombres! ¡Misterio habla con Dios! ¡Manda un mensaje al mundo de las tinieblas! ¡Propotice! ¡No me quedan al suelo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Alguien levanta su mano! ¡Los haremos un mensaje al suelo! ¡Los hizo matrícula! ¡Antes! ¡Suscríbete!